Yo quiero que España la gobierne en los próximos cuatro años, ocho años, un partido que haga que las carreteras sean grandes, largas, que lleguen a Estocolmo. Las tenemos de la hostia, ¿eh? En España las carreteras y los trenes, o sea, tampoco lo gastamos bien en eso. ¿Qué quiero? Pues quiero que, lo que siempre he hablado en mi vida, un país culturalmente tan increíble como España, que tenga la idea fundamental que la medicina y que la educación son bases fundamentales en el progreso del país. Eso para mí es fundamental. ¿A sanidad pública te refieres? La sanidad pública, eso tiene que ser fundamental en el país. Y después no podemos tener un 20%, 21% de parados, es injustísimo. ¿Habrá gente sorprendida de que hables de la sanidad y de la educación pública? Porque seguramente serán servicios de los que tú nunca has tenido que ir a la sanidad pública ni has llevado a tus hijos a la educación pública. Pero yo creo en la sanidad pública. Creo en la sanidad pública porque no hay derecho que una persona se muera si no tiene que morirse. O sea, como eso es injusto. La vida es para todos y la educación es para todos. Pero ahí está el derecho administrativo. Ahí está una sociedad que tiene que invertir en los demás. Gracias.